Manchita, el caracol de Emma Cáceres, logró arrastrar una lata de 350 gramos de peso a lo largo de 120 milímetros, convirtiéndose en el ganador de la popular carrera de caracoles del municipio riojano de Tricio. Sin embargo, el récord de la prueba, 200 milímetros, se mantiene vigente desde hace una década. Se trata de una tradición que se remonta a 1985, cuando unos veraneantes del País Vasco vieron arrastrar una zapatilla a este molusco, proponiendo al alcalde de la zona, Carlos Benito, apostar sobre cuánto podía alcanzar el arrastre. La decimoséptima edición de esta carrera tuvo lugar durante la celebración del Día del Caracol, dentro del programa de las fiestas de San Bartolomé, y reunió a más de 88 niños. Cada caracol competía por arrastrar la máxima distancia posible una lata de conservas pegada con loctite a su pequeño caparazón. Una vez terminada la carrera, y haciendo honor al nombre con el que se conoce a los habitantes de esta localidad, caracoleros, se degustaron más de 1.200 raciones de estos moluscos. En lo cual han aparecido ya hace muchos años, en las excavaciones que se realizan en el término municipal, pues cantidad de excrementos de caracoles, juntamente también con ostras. O sea que aquí creo que, según la gente de antes lo comenta, de que fueron los primeros criadores de caracoles aquí en Tricio. La tradición de Tricio y el caracol viene de muy antiguo, ya que en las excavaciones arqueológicas de la localidad se han encontrado excrementos de caracol y otros restos que demuestran que ya los romanos degustaban caracoles en este pueblo riojano.